Claro que sí, Santiago tiene identidad y tiene figuras, Santiago como capital del Cibao juega un rol siempre protagónico y en la película de la vida, en esta serie denominada Buena Noche, nosotros nos honramos de recibir a un actor de Santiago que no es cualquier cosa, Johanny Sosa Apúntame Swag, apúntame Swag, apúntame Swag, Johanny Sosa Apúntame Swag, apúntame Swag, apúntame Swag, Johanny Sosa Digo, si usted quiere Johanny, estás en el programa que es la televisión de Santiago Tú eres un actor cuya trayectoria ha tenido grandes aciertos pero también ha sabido superar muchas situaciones que se presentan en el camino que son difíciles dentro de la actuación Así es Pero decir que nos sentimos felices de compartir, Buenas Noches Buenas Noches, Buenas Noches Más que complacido me siento distinguido, agregado por estar aquí en un programa de la calidad que es el sello que tiene este programa, lo que es la calidad de la televisión de Santiago y del país De verdad me enorgullece estar esta noche aquí en este mes del teatro Compartiendo con el público de Buenas Noches Buenas Noches, sí Johanny, cuando iniciaste, cómo fue ese lanzamiento tuyo dentro del teatro justo cuando no existían las condiciones que hay ahora para poder desarrollarse Mira, era bien, bien difícil Hacer teatro era una quimera, era un sueño Los padres de uno, bueno, no creía en eso Muchacho, ¿y qué tú estás haciendo? ¿y qué tú haces ahí? Ahora quieres tú ser actor de cine Actor de cine Ponte a estudiar Sí, a estudiar Estudea Otra cosa Porque de verdad que en esos años pensar en cine, oye, ni pensarlo Apenas teatro Sí Hacer teatro, ni siquiera televisión Pero entonces el teatro no era comercialmente No era comercialmente exactamente Rentable Sustentable, ni rentable Y bueno, uno hacía teatro, pero imagínate Igual Si me hubiese quedado nada más haciendo teatro La verdad es que estuviera haciendo otra cosa Por eso estuve mucho tiempo compartiendo mi carrera de actor Con la de ejecutivo de ventas, o sea, como vendedor Trabajé en varias O sea, tú eras actor Y concomitantemente con la labor de actuación ¿Tú vendías? Trabajaba en compañía como vendedor Viajando por diferentes pueblos Y era una cosa, óyeme, terrible Si cuento las anécdotas que pasé Como cuando estuve grabando Andrea ¿Tú sabes que Andrea? Fue uno de los roles Donde más te pudiste destacar Bajo la connotación misma de la película Exacto Entonces, tú sabes que la película Como era una película de misterio La primera película, un ícono del cine dominicano Pues era de noche Que la mayoría de las escenas la hacíamos Y cuando yo terminaba de trabajar Durante el día que venía de un pueblo Por ejemplo, de Cotuí O de Dajabón de trabajar Era en la noche a rodar ¿Qué tanto cobraste en la película Andrea? ¿O fue una participación Con la finalidad De lograr popularidad Y ascenso dentro del teatro? Mira, en su momento Fue muy bien O sea, me pagaron Me cumplieron, o sea Y sobre todo después lo que vino O sea, el bono que nos dieron Sobre todo de acuerdo a lo que cada quien le aportó a la película Ok Nos dieron que fue algo único Como dicen, agarra eso ahí Eso ahí Eso ahí Que no está yendo bien Exactamente Y en los pueblos que tú llegabas como vendedor Que decían Pero usted es Usted se parece mucho ¿Tú te imaginas? Pues déjame decirte que me votaron De la compañía que estaba trabajando Porque De verdad que sí Porque tú sabes que los vendedores Tienen que tener una cuota Llenar una cuota Y entonces Yo tenía que cubrir una cantidad de clientes Y cuando yo llegaba donde un cliente Me podía pasar Una mañana con un solo cliente O dos clientes Porque entonces Que querían hablar con el actor Hablar conmigo con el actor De la película Exactamente Y eso que sucedió con ella Fue cierto Y no me dejaba rendir No me dejaba rendir Y cuando iba también a compartir Si iba a la hora Mi hora de almorzar En mi hora de receso Que era por el medio día Esa era la otra chelsea Con nosotros colegas vendedores Estamos hablando verdad Del éxito de Andrea Pero también Trabajaste aquí en Santiago Con Anthony Marte Claro Santiago en la noche Yo inicié con Anthony Marte En sus inicios En los inicios En su primer programa Que era El Patio El Patio Si es verdad El Patio Como hizo Anthony Marte En la televisión Haciendo un programa Que era O sea Era en el patio Porque no tenías fotografía Se hacía En los patios diferentes Casas Imagínate tú Y yo era ahí comediante Hacía los roles de comediante Y luego seguí en Santiago en la noche Por muchos años Fui uno de los Viendo lo que fue La otra hora Canal 7 Cibao Si junto a Fenecida Mayra Robles Mayra Robles exactamente Y bueno Siguiendo con Con varios Canales de televisión Después entonces Pasaste ¿Cómo llegas a la capital? ¿Cómo en Granpa En la capital? Mira ahí Logro Trabajé En una obra de teatro Allá en el teatro No se paga la redundancia En el teatro nacional Y es cuando Luisito Martí Me ve Y Anthony Actuando en esta obra Y me ponen Y me dan participación En un programa Que ellos tenían Que era los Se llamaba Vale todo Vale todo Vale todo Vale todo Y ahí Estuve haciendo televisión Con Anthony Río Y Luisito Martí Viajabas a la capital Viajabas a Santo Domingo Ok Luego también Este Ahí es cuando Aguilberto Meléndez Ok Aguilberto Meléndez Que es el padre Del cine dominicano Ahí viene Pasaje de ida Viene Pasaje de ida Que es la película dominicana Más trascendente En nuestro cine Todavía es el referente Como mejor película Todavía se menciona En los años 86 87 Y ahí Es donde doy mis Miembros pasos En el cine dominicano Primer Primer actor En ganar Un premio De la asociación De cronistas de arte De la república dominicana Croarte Para el entonces Premios Casandra Así es Fuiste el primero El primero El primero Que En ese entonces Recuerdo me decían Mira Esa actuación Que tú hiciste Que me suelta 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 Hola Muchachas ¿Te lo tengo de mí? Muchachas Pero ustedes ¿Eh? Te me parece Como Bueno Es tantas alumnas Que yo he tenido ¿Tú te olvidaste de mí? Hola 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 No Pero déjame Cuadrarme Pero oye Y lo que pasó ¿Tú no te acuerdas? La noche Lo que pasó Paso Pero déjame una cosa Que él me conoce Lo que pasó Yo estoy sorprendido No pudo ser Yo no pensaba Yo no pensaba Yo no pensaba Que tú te acuerdas Para mi vida Mi vida Mi vida Yo Oye Oye Bien Me está Me está Me va Yo siento que la perdida La humildad Yo sé Porque él me conoce No, no, no No es que la manera En una entrevista Porque yo Estaba en el camerino Claro Yo no lo vi El camerino Entonces Cuando yo lo vi Yo me emocioné Está pasando Oye Nacional Quizás Que no Teatro O en una película Trabajamos Bueno Hicimos una película Que eres el protagonista Tú por Dios No tú Yo el propio Yo también Sí Y tú también Sí Mira Yo recuerdo Porque yo sé Que trabajé Con y cable De la mota Entonces Oye La forma En que lo estás haciendo No es lo más correcto Porque Johanny tiene su pareja No No Yo no No voy a pasar Aria Le un modelo No sé Realmente Una cosa Es Una cosa Es La actuación Otra cosa Es la realidad Pero yo Pero tú sabes Que me conoces Pero quizás Tú grabas Te está confundiendo La realidad O sea La ficción Con la realidad Yo pienso Oye Que no es Es el momento Yo me siento Realmente indignado Porque no es el momento Y creo que si hubiese sido Nelson Javier Que tuviera aquí Usted no hace eso No Es casi seguro Te acordate De verdad ¿Te acordate? ¿Me conoces Si o no? Habla ¿Y el día Es acuérdate Mira Y te gustó? ¿Cómo? Oye Hay cosas que se pueden hacer Oye 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 Si estás la productora Quir Si tuvo algo que ver con esto No, no Porque realmente me sorprende Estábamos hablando De tu reconocimiento Y quiero reconocerte Como parte importante En el programa Y sobre todo Destacar Que tú Siendo de Santiago No te sientas mal Que tú Siendo de Santiago Hayas podido calar A nivel extraordinario Donde La palabra final La pregunta final es Hoy Johanny Sosa Entiende que el cine En la República Dominicana Ha logrado llegar A la meta deseada O que otras cosas Podemos alcanzar Porque ahora deja dinero Mira Claro que si Claro que si Hoy podemos hablar De gente Que hoy son Ya Está inscrito En la lista De los millonarios Salieron los 10 Tú eres rico del cine Sí Rico ya del cine Puedo decir Rico No rico En términos materiales Pero tienes soluciones Económicas Ya Ya no tienes que volver De vendedor No No Desde 2006 Dejé de ser vendedor Hasta 2006 Estuve siendo vendedor Y estoy totalmente Dedicado a mi carrera De actor Total Propuesta próxima Rápido ¿Cuál sería? Una propuesta Hay una película Que viene Una película Dominico Alemana Que voy a coprotagonizar Dominico Alemana Dominico Alemana Que estoy ahí Estamos ya ¿Cuánto cobra Por una actuación? Depende Depende Pero es más de un millón No O sea Va a depender Del rol Del rol Si es el rol portagónico Por ejemplo Ya a mi me toca Por ahí Pero estamos hablando De Estamos hablando De Del medio millón Ay papá Medio millón Gracias Johanny Por estar con nosotros Gracias Johanny Sosa Por estar en Buena Noche ¡Ay! 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 CC por Antarctica Films Argentina